bueno ya llevamos como 10 minutos y la roxana ya está miren las piernas como las hace ya le tiemblan las piernas a este punto ya se mete la roxana y bueno hasta las 4 y 45 no es aquí la gelatería vamos allá ya viste lo que viene pero de que está alto está alto efe a de costar para manejar esas cosas bravo un payaso que andas buscando que andas buscando que andas buscando usted también esta gente ya le gustó andar semeando y no es porque nos ha hecho viral el vídeo que ahora sí se escapa la pibio mira al decimos mira el digo la ruta no pero y está dicho y se vino loco bueno nada hay una gran cola para comprar señores pero yo creo que aquí si se va a orinar la ruta no sé no sé de esperar porque si yo creo que la misma es solo que hay dos entradas vaya este es para llevar entonces van a decir estos bichos siempre vienen a morir al mcdonald's van a decir no pero aquí es la única opción para encontrar un baño muchachos porque si no vamos a dejar de grabar aquí porque después no quiero que me están diciendo no lo miren como cruza las patas y 6 horas después ¿Qué? Siéntense en una que tenga sombra Sí, porque se mueve Más que yo sigo en el barco, me venía en el sur Voy a ver mi teléfono ¿Primera vez en un barco aquí? Ah, y en el Salvador tampoco En el otro día ¿La primera vez? ¿Vos ibas? Sí Te parece que no es el mismo este Sí Era mejor aquí Aquel era más grande, creo yo Está bonito, está bonito Aquí a la orilla te hubieras sentado Por el niño No, pero siéntate aquí Vamos Yo me voy a ir así de escuardo Sí Bravo ¿Usted quiere sentar ahí con papá? No, no, aquí no Ahí no le tienen ganas de mirar aquí en el... A ver si no le tienen ganas de mirar aquí en el... No, no pasa No, no pasa Aquí hay baño No, no pasa Aquí hay baño Aquí hay baño No No Aquí hay baño Nosotros andamos marcando aquí Marcando territorio Marcando territorio Que ya nos vamos ¿Si va? No Por ratito se siente como que ya Hoy sí ¡Vámonos! 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 Ya vamos a mirar aquí en el... ¡Vámonos! Música Ahí me dice si no le gusta el tour tía Así nos bajamos Música ¿Cómo es el cumpleaños de la tía? Yo le había dicho que le íbamos a hacer la malteada Y le íbamos a tirar por acá, mire ¿Qué sientes tía? ¿No sientes feo? Hay personas que dicen que en el agua la marea Ah, sí, les agarran canales de guamizá Mi primera vez diga y no siento nada ¿Cómo así? No, dice la primera vez y no siento nada ¿Vaya? Su primera vez y no siento nada No quiere ir allá arriba No quiere ir allá arriba, ya puede ir todavía Vamos No lo voy agarrando Tanto, si nos caemos ahí, vamos a caer en el piso Vamos Véngase Véngase Está lejos de donde hemos salido Miren para allá Ya le remamos bastante Uh, sí, allá, hasta allá, mire ¿Va a dar todo el giro? Saber, no va a buscarlo y saber, no va Aquí nosotros si queremos bajamos Aquí en esta de aquí Y de ahí esperamos otra barca que venga Y nos vamos en otra Hasta las 8 tenemos nosotros para estar aquí Ya no quería venir a ti Primera estación ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!